Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ya os voy comentando, como siempre dejamos 10 minutitos y hemos tenido un pequeño problema y ese pequeño problema se llama de que ayer no se grabó o sea, hicimos el directo, pero había que darle un botón a Twitch para que se guarde, si no le da el botón, pues no se guarda Bueno, pues, para los que estuvisteis, me echasteis un retito pero el reto se va a quedar sin verlo ¿Cómo lleváis la noche? Vamos a empezar a abrir muñecos Ha sido tiempo libre A mí me falta, que me tengo que poner a buscar todas estas cosas Investigar un poco cómo funciona La vida paternal Y muñecos Además me pongo, está pintando cosas también ¡Hola! ¿Cómo estamos, J? Voy preparando El tiempo de reposo Perfecto, fantástico Me falta esto Oye, como es montar Dame charla, eh Dame charla Porque así vamos haciendo cositas Va a ser más light Me contaré un poquito cuál es mi idea para estos días también Estoy usando la posibilidad también de jugar a juegos también A lo mejor los fines de semana y tal No me dejas escribir en el chat ¿Estás escribiendo en el chat? Ah, no dejaba Perfecto Ahora sí, ¿no? Ah, vale Pero... Supongo que es... Supongo que no deja Porque como lo tengo puesto en lento Creo que no deja escribir a nadie más de 15 segundos seguir Creo, o algo de eso O algo así Pero bueno Vale Esto por aquí Fogonazo Perfecto Hola Antes Sí Es que Bueno Ya os lo explico mientras Estamos ya aquí en Disturbido Directo Mientras Voy a ajustar un poquito la cámara Se ve demasiado grande Ahí Se ve bastante mejor Ahí se ve mejor Y he probado un programa Que te gestiona el programa que estaba haciendo Y a su vez Emite en streaming Tanto en Facebook En YouTube como en Twitch Pues lo que me dice Yo no sé Yo no sé si se me ve en YouTube Yo no me veo Yo en mi canal no pone que estoy grabando Pero tampoco pone que estoy grabando en Twitch Así que Es posible Cada día es nuevo algo Cada día me pongo más nervioso Cinco minutos antes Porque no funciona Así que bien Venga Cuatro minutillos A ver si entra gente Entrad Señores Mario M. Weapon Sigo diciendo Pide por la web Contra antes mejor No se puede parar Siempre debe Siempre debe haber un rey examines Como en todo el tiempo Siempre tenemos que pintar algo No yo me También es verdad que Cerré yo la tienda Pero Yo me preparé Porque yo pensaba ya Que no va a durar más de 15 días Así que Yo preparo por un mes Si Si Dura 15 días Me sobra Ya está Y como yo tengo aquí proyectos Me no me acuerdo De las imprimaciones Que me faltó negra Estoy ahí Jodido Pues en YouTube no se ve No sé por qué Esperemos que esta vez Si Ya no hay rey examines Si si Es que ha sacado Fax de rey examines Y Esperemos que Que se grave Porque en Twitch Si le daba el botón ese Que no le di Se queda Se queda colgado Y Puedo bajármelo Y subirlo a YouTube Como era el plan inicial Pero por lo visto hay un botón Que es como Que se guarde La copia del streaming Si no Pues no se guarde Y si no Pues me buscaré Un programa que grabe Mientras hago el directo O alguna cosa de esas De hecho es la idea De este programa nuevo Que gestione el otro programa Pero Si no se ve Pues para que lo voy a Mezclar ¿Qué es el rey examines? Los padres Eso es un Reexamine Esos son cosas del World Warcraft Del World Del World Warcraft Lo más parecido a las que hay O que había Oli Hola Sergio ¿Qué tal? La cámara Como siempre Le da por culo Mi primera adquisición Va a hacer una cámara Y querer por culo El móvil 8 y 8 Como 7 Al final No se si se ve Aquí bien Pero al final El contra Ultramarine Me gustó más Como quedó De hecho me gusta más Como queda El azulito este Me gusta un montón Me queda súper limpio Con las dos capitas No lo había probado O sea Tenía la idea El concepto De hacer lo mismo Que he hecho otras veces Pero no lo había probado Ha llegado el correo De que las tiendas Van a abrir Que podemos recoger No, no No ha dicho eso No Ahora le explico Le explico Le explico El correo es mundial El correo es mundial Y están diciendo Que hay tiendas que abren Pero no implica Que todas abramos No todos hacemos la cuarentena A la vez En todos los países No han cerrado En el Reino Unido Están abiertas Y en otros países La cuarentena Por ejemplo Creo que Alemania Terminaba esta semana Y en Italia Y en España Todavía quedó un montón Entonces Lo que quiere decir Es que cuando abra La tienda Estará el pedido ahí Pero no sabemos Cuando vamos a abrir Todavía De hecho El último mensaje Que he puesto en Facebook Que está arriba La cabecera Es No sabemos Cuando vamos a abrir Obviamente Si hacemos directo Todos los días Os lo diré En primicia Bueno Y 10 Pues vamos a empezar Bueno ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy va a ser montaje Así que voy a leeros mucho Si podemos Vamos a montar La quimera Yo es que Quería dos Quimera Uno para Warcraft Uno para Eosigma Y otro para Warcraft Y si algún día Juego una partida Del caos Porque me dé la gana Pues Tengo dos Quería conversionarles Tenía una idea Y os la voy a convertir Con vosotros Vamos a ver Te va a gustar Que mañana Acabo de pintar A Chakak Para el que mete Guardia al templo Con el cacique De metal O de metal Yo me paso Todo lo contrario Yo intentaba Bueno A ver si tengo Si me pongo Para la semana que viene Y lo saco Yo con los lagartos Aunque lo tengo Prácticamente todo Todo Por así decirlo Odiaba el metal Entonces No me gustaba Que el enlan fuera de metal Y me lo hice yo Demasilla Entonces mi enlan Es hecho entero Por mi Os lo enseñaré Más con porteadores Y tal Y fue Creo que mi primera Miniatura conversional Directamente O sea Que la hice yo de cero Y supe muy guioso De ella Y a ver si me la Os la enseño Porque odiaba el de metal Y no me lo compré O sea Dije no Y Y luego Con el tiempo Pues cuando salió en Finca Me la compré Porque dije Antes que lo quiten Y Como es para guardarlo Y para pintarlo Tampoco tengo mucho Muchos problemas De hecho prefiero Que sea de Finca Si no tiene tantas tonterías Y Pero sí Pero Casi casi Me cociné Si lo hubieran cambiado Ahora por lo que sea No la tengo La he pedido Y de hecho Está pedida Está pedida Y todavía no me ha llegado O sea Ha sido en el tránsito De que la tienda Está cerrada Pero bueno Confiaré En que en Finca Directa no me la juegue Pues bueno Vamos a convencionar La primera Esto es el primero Después Depende del tiempo Que nos quede Vamos a montar El Star Collecting Ganador Este ha ganado Bastante Bastante Diferencia Yo creía que no Así que Vamos a empezar Con la quimera Para que veáis La idea que yo tengo Esta vez vamos a dejar Coronín Y vamos a empezar A desmontar Nuestra quimera Vamos a dejar La ala Para lo último La quimera Lo guay que tiene Es que Las alas Le encajan muy bien Entonces No hace falta Montarlas Al principio Pasa como la cola La cola da mucho Por culo Después Mientras está Transformando O pintando Entonces yo la cola La pongo casi al final Pero Mario ¿Tú no lo montas todo? Sí Sí Pero no soy idiota Pero bueno Sí Que aunque sea de metal No pasa nada Me podéis pasar Las fotitos Las fotitos De los quecos A ver Voy a quitar La coronín Y voy a Apilitar el chat Para que la gente En diferido Lo vea Cororín Hasta luego Cororín ¿Dónde está Cororín? Fuera Y ahora ahí Debería salir Un poderoso chat Cuando escribáis No Ha caído Estamos callados Bueno Ahora No me sale Me sale un hueco negro Pero no veis el chat No veis ahí Tu mensaje Tu propio mensaje Que no te salían Los anteriores Ahora sí Claro Es que los anteriores No salían Salían a partir De que lo pongas Tecnología Es como el mecánico Dentro de nada Tengo un tanque a vapor Si alguna vez Montáis la quimera Voy a dar el consejo De vuestra vida ¿Veis este palito? Este palito Esto no vale para nada Esto es porque era de De cuando iba a comprar Una de carro Que tenía las dos hendiduras Para meterlo Y claro Pues se ha quedado ahí Y cuando lo va a poner Hace ¿Cómo pego esto aquí? Así que Purga Al palo El gran problema Que tiene el palo Es que básicamente Es su punto de apoyo Con la peana Cuando se lo quita Se queda con los dos muñoncitos Así que Hay que Hay que Hay que De comentario Pero en este caso Como mi Como en mi idea De la conversión Que voy a hacer No va a hacer falta Anclarlo a la peana Y espero que me salga guay Que intriga Es que lo tengo en la cabeza Y Me gustó mucho Yo tenía ya una quimera De Warhammer Y como quería las cartas De Warcry He dicho Taba por culo Me la compro ¿Qué hago con la quimera Que me sobra? Me la compresiona Pues el tonto Te la das tú mismo Si necesitas una excusa Para comprarte el muñeco Tú mismo es el que Te la tienes que dar Hello Luzurk No sé quién eres Pero me ha dicho Mariche Así que me vais a conocer Se ha quitado los comentarios Cosa mía Ah Renzo Ok Renzo ¿Qué hace tío? Darwelle Renzo Darwelle Vamos a pegarlo todo Las cabecitas La cabeza principal del medio No la voy a modificar Las otras Es posible que le cambie un poquito La El cómo va montada Porque Cambia un poco el ángulo Aquí van las alas Este es el El pelito del pecho El pecho lobo Cenar y verte Es un Cena con espectáculos Esos son los mejores Esos son de gente de dinero ¿Eh? Yo no digo nada Vale Esto sigue bien Voy a pegarle las piernas Y voy a quitarle El palito De la muerte Ahí están Los dedos Los pinreles Aquí están Bueno ¿Qué tal? ¿Os gustó esto de lo de ayer? Me jodí un montón Que no se queda grabado Porque Era el vídeo De la gente Que Para compartir De la gente Que empezara Pero bueno Lo volveremos a hacer En futuras Ediciones Eso es bueno Hay que ir calentando motores Para 40 ¿Eh? Como siga la cuarentena Nos va a pillar justo Con el lanzamiento De algo gordo Desde el día que vayamos a la tienda Va a ser para comprar A gordo de 40 Casi seguro ¿Quién ha dicho ediciones? Yo no he dicho nada Estamos aquí Hablando de ediciones Y yo no he dicho Absolutamente nada El pie No me termina Bueno El pie no lo voy a pegar Porque el pie Si tengo que Hacer ahí Un poquito de magia Bueno Hasta aquí Lo voy a montar Voy a montar Las dos cabecitas Si te portas bien No Si te portas bien No le queda mucho Es novena Estamos en octava No le creas Esto es cíclico Al final Siempre hacemos lo mismo Está caer Vamos No estoy confirmando nada Simplemente que es Es la suposición De 40 Uff Los Marines De hecho Tengo un capítulo Cuando digo un capítulo Un capítulo Con todos sus muñecos Todos sus tanques Y todas sus cajas Hasta el techo Hasta el techo O sea Tengo un momento Que llega hasta el techo De Marines Y tengo más de un capítulo Porque tengo un capítulo Y luego salen los primaris O sea Tengo un capítulo Y de primaris Tengo todo lo que ha salido No tengo No tengo Estructurado El contenido que tengo De primaris Sino por dos de cada Que se puede montar De dos maneras Por una caja de cada Lo que sería una compañía Pero al final Del primaris Tendría una compañía El problema A mi que Me descoloca el capítulo Es que los primaris No tienen una composición Dentro del capítulo Son Marines Y entonces Pues Claro No tengo Donde los meto Donde los ubico Entonces los tengo aparte Esta creo que es de esta cabeza Si Tiene aquí la lengua más rara Venga Aquí Vale Pues Esto es el El cual Vamos a la magia Del contrast Pues mi idea ¿Dónde está la cajita? Aquí está Esto es lo que vamos a hacer Pero el hechizo del caos Voy a utilizar Este hechizo aquí Hola que tal Para hacer la quimera Cayendo Y echando una llamarada De fuego Hacia el suelo Volando hacia abajo Y metiendo un llamarazo Esta es la idea que tengo Muy fácil Es simplemente Hacer un anclaje A la quimera Y esto Meterlo encima De su peana Y ya el reborde De la peana Cortarlo un poquito O hacerle un poco La forma Para que no se vea El canto ¿Alabra novena Puede ser conflictiva? Sí Pero a nosotros Nos da igual Novena son los padres Si la licencian primero Cosa que Permíteme la duda Es broma Tengo amigos que juegan Vale Les tengo mucho cariño Parece la típica frase Yo también tengo amigos gays Y suena muy racista Muy serófago En plan de No, yo no soy serófago Tengo muchos amigos gays En plan No, yo no odio A mí no No me caen mal Los noveneros Tengo amigos Noveneros No, al final son quecos Al final son quecos Y se tiran dados Tienen más esquinas Las peanas Y ya está No tienen más nada tampoco De hecho nos pasó En los últimos torneos Que hemos estado haciendo Yo con mi club Que a lo mejor Hacemos un torneo A mitad iosigma A mitad novena Y tú mirabas Un lado para otro Y te decías Quitando que la cenografía Y los ejertos Cambian un poquito Porque unos son más dejados Que otros No diré quién El Maquina menos fotografía Hostia Que tiene una formilla De ratón Que eso se recoge En un salto Haces Taca, toca, toca Y te montan las mesas Y en un segundito Y las recoge Eso es un plus Y Hostia Me ha molado un montón Tío Que guay Gracias Pues así Lo que pasa es que Lo quiero poner en su peana Lo quiero poner en su peana Guay Porque Porque le da más Fija Es más gordita Le da más firmeza Si lo pongo así Las piedras levantadas Quedan muy chulas Y luego en verdad Esto Pues no sé si cortarle Todo el borde Que seguramente Lo que haga Voy a ir muy loco Voy a mirar las instrucciones Por si me se Me se olvide La pieza Ah que no tiene Oh guay Perfecto Creo que ya está No te llamas nada Era eso nada más Creo que me falta la boca Pero la boca no se la voy a poner La boca del caos Hombre Yo no es que me apueste Es que vamos Te firmo ahora mismo Más que nada Porque Ahora mismo EOS SIGMAR Es el juego De hacer pruebas EOS SIGMAR Es el que va marcando El camino Es que se sabe Desde lejos Vamos a ver Una cosilla así Si bueno Si bueno Si bueno Mira el espacio que queda Ahora mismo Lo que quiero es que se quede Bien fijado EOS SIGMAR Todo Todo Y si alguien no se ha dado cuenta Luego salió EOS SIGMAR Con unos cambios más Que son cambios Luego se han metido Quintín Como son los puntos de mando Y demás Así que si eso ha pasado Y la segunda edición De EOS SIGMAR Está funcionando Muy bien Porque la primera La gente estaba enfadada Algunos y tal Pero la segunda Pues se le ha quitado Todo el mundo las penas O casi todo el mundo Te lo tuve por claro Que El Warhammer Es sido el anillo Es No es Es como EOS SIGMAR Pero más tirando a escaramuza Es Mini suelta O sea Mueves cada tío independiente El formato De la forma de jugar Es muy parecido O sea En vez de puntos de mando Hay acción heroica Que es prácticamente lo mismo Y no tiene Tiene tabla de herida Como la del 40 Pero tiene una suya propia Un poco rara O sea No tiene No es tan simple Como la del 40 Y Y ya está O sea Está guay Está guay Después tiene un formato Que a mi me gusta mucho Se te ha cambiado la cara Se te ha cambiado la cara Porque Tiene un formato Que me gusta mucho Que creo que se llama Huestes de batalla Si no me equivoco No me acuerdo del nombre Ahora mismo Que es Como Warcry Es más Sigue siendo tío suelto Pero La diferencia es que En el En el En los tíos sueltos De Del señor de anillo normal Si Tú vas Como más unidades O sea Llevas unidades Más gorditas Aquí Estás más restringidos Llevas tíos más sueltos Si, si Guille Me has preguntado antes Por el grupo Pero no lo he podido ver O sea No te he podido responder Porque estaba haciendo otras cosas No me daba ganas Es porque Básicamente Como no lo tenemos En la tienda No lo tengo muy al día Pero Pero si Es otro juego Me gusta jugar Yo personalmente No me gusta el juego O sea A mi listo Puede estar muy chulo Pues un deseo de anillo Pero le he dado muchas 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 oportunidades Y a mi personalmente No me gusta Que no quita que tú Te lo compres Te lo hagas Te lo pintes Y juegues Y te diviertas muchísimo Y te lo pases muy bien Pero a día de hoy Como se parece tanto A yo Sigma No me gusta mayor Sigma No quita que se llama el juego Y que tenga sus Superseguidores La muerte Que me estarían Ahora mismo Crucificando Si digo que No me gusta Algo se siento mal ¿Por qué no me cuadra Aquí con esto? ¿Me falta algo? Ah vale Que tiene más llamas Y no me está diciendo nada Hay callados No es más para los fans No Es muy para los fans O sea El Señor de los Anillos En el fondo No deja de ser un juego Que está hecho De las pelis Y de los libros Al final Es la diferencia Se puede decir Que es la diferencia Que tenemos Entre todos los juegos O sea El Señor de los Anillos Es un juego Es un juego que No es tan nuestro O sea No es No tiene un No tiene una historia Que hayamos inventado nosotros No podemos avanzar Letra a fondo A menos que Pues alguna peli O alguna cosa de esas Es más finito Por así decirlo Se pasa un poco Como fantasy O sea No tenemos súper Ahí está Ahí sí Entra guapo Ola que chulo está Y ahora ponemos aquí Jorl Ponemos aquí El llamarazo Para que se va a quedar Muy para atrás La peana Pero me da igual Así Vale Así Y nos lo enseño Así Y ahora vamos a poner En las otras cabezas Las cabezas irían Muy para abajo Así que seguramente Las peguen más para arriba Y con más silla Le hagan los pelos de abajo Y los pies Se los gire también Los pies por aquí En vez de ponerlo así Se lo ponga así Y con más silla Se los siga No me hagan esto en casa Sin la supervisión De un adulto ¡Ah! Voy a tener que quitarle todo el pie Este es el pie Creo que es este No Este de aquí Vale Se lo pondré así Y luego le rellane con más silla Un poco el hueco Y ya está Este es este pie Vale Pues le voy a hacer un poquillo claje Ah, el equilibrio, sí, lo va a hacer Mira, la quimera Realmente pesa muy poco Y este tronco pesa mucho más Entonces una vez que tú le pegues esto aquí Y le hagas esto así, esto no se cae para acá Y si se cayera, ya le meto yo Por eso debajo, vean Voy a ponerlo aquí esto ahora mismo Y le voy a hacer un pequeño anclaje En los pinreles Duda esencial No sale en los comentarios, no está saliendo, ¿no? O sí Duda esencial No me he comprado ninguna de las cajas De festín de hueso en pedido Y libreto de reglas básicas O otra caja en sí ¿Es un juego completo como Warcry? No realmente O sea Me explico No es un juego Es una caja Es una caja de Digamos que La diferencia es que Warcry es un juego en sí Y lo otro es una caja con dos ejércitos Te viene las reglas básicas No te viene el reglamento Bueno, sí que las reglas básicas vienen bien Lo que te viene es Dos ejércitos Y una batalla O sea Normalmente son tres escenarios de media Pero por ejemplo Warcry Aparte de los escenarios Que te pueda venir De la caja O por ejemplo Warcry Dice Warcry Dice Kill Team Warhammer Underworld Y demás Vienen muchas más reglas Muchos más escenarios Y tiene muchas más cosas O sea Los dos ejércitos de la caja No dejan de ser dos ejércitos No sé por qué no salen los comentarios ahora No sé Qué raro Tendré que estudiarlo Y el libro de la caja Para hacer Siempre se suelen venir dos libros Un libro es La campaña en sí Que es para que tú juegues Los escenarios Por ejemplo Como hicimos En la tienda Jugamos el de Aether Wars El de Zen contra Caradron Te vienen los escenarios Para que tú hagas la historia Y Y luego aparte de eso Tienes la opción Tienes el libro Que son las reglas del juego Las reglas básicas Pero el reglamento del juego No te viene Buenas noches Ah, la escenografía Vale Usé La La de la mesa de Aether Wars Usé La que te viene Las aciritas Las pirámides aciritas Y Un montón de ruinitas aciritas Y los portales Y lo que hice fue Mezclarlo con otras cosas Y haciendo Con Con polispam Y esas cosillas No lo suelo hacer mucho Pero Eso era una cosa especial Este es este No No está Este de aquí No, este de aquí Bien, voy a salir Sí, tío Había recuerdo La tienda de Valladolid De hecho Vamos, me imagino que lo sabrá Pero la tienda de Valladolid El manager último que hubo Era de aquí de Sevilla Era el staff mío O sea, estuvo trabajando conmigo En la tienda antigua Y cuando Cambiamos la tienda De hecho La historia fue Es que El mismo día Que la tienda Estaba cambiando Que íbamos a hacer la apertura De la tienda nueva Estuvimos aquí Con los jefes Y dijo No hace falta Alguien para Valladolid Y dice Ah, pues yo Tengo familia Ah, vale Pues ¿Te quieres venir? Vale Y mañana Abre Mario solo Porque Fue así Literalmente O sea Bueno, la mañana no Era la semana Seguramente fue Un miércoles O un jueves No me acuerdo Y abriamos el sábado Pero Así fue Y dijo Que guay Me han dejado la apertura Solo Como mola Y Y se tiró Para Valladolid Y luego Estaba también Pues yo Bueno Conocí a todos Conozco Me imagino Que si Desde Gorp No Oscar Desde Oscar Lo conozco yo Yo cuando entré A trabajar Estaba Oscar Bueno Imagino que ya Te has dado cuenta Pero Pero se nota Cuando no tienes Una tienda Yo se lo digo A mucha gente Aquí en Andalucía Tenemos dos Sí Oscar De mi amor grande Literalmente Sí, sí Solo Si es que era Yo solo tenía Un staff Y se fue Se fue Porque se iba Le trajeron dos días O algo así Para irse Ah, lo de las tiendas Sí Sí, en Andalucía Tenemos Málaga y Sevilla Ya está No hay más Entonces cuando hablo Con Málaga Por ejemplo Que llevan toda la vida Con la tienda Igual que nosotros Y siempre les digo Es que ustedes no sabéis Lo que es una provincia Sin tienda Nosotros en Sevilla Hay gente que viene De fuera Porque viene a la tienda O sea, de Cádiz De Granada Granada o tanto Pero de Córdoba Y de Y de Huelva Suele venir gente Buenas ¿Qué tal? Tarbusán Buenas No, esta pata no es Es esta patilla Sí Le voy a dejar un poquito Ahí que se seque Que haga la forma Creo que le voy a tener Que cortar un poquito más Porque hace una forma Un poco fea Hola Se ha ido El anclaje Perfecto Bueno Le hago aquí la forma Y luego lo anclo Lo anclo sobre la masilla Cuando ya está seca Ah no Suelen venir a comprar Pero lo que me refiero es Por ejemplo Si llega el cumpleaños de la tienda Y ahora llega una miniatura Que es exclusiva Que solo puedes conseguir En las tiendas La típica miniatura Que solo puedes comprar Pues viene gente de fuera Porque no tiene otra posibilidad De comprarla No se puede esperar El aniversario de la tienda Que no tiene en su provincia Y eso al final Cuando vienen Lo flipan Porque ellos no han conocido Una tienda Y aunque haya gente Que está acostumbrada A ver su tienda Porque la ve todos los días O dice A lo mejor hay otras tiendas Pero dice Bueno la de workshop Pues cuando no tienes una workshop Lo notas Lo notas mucho Y la gente lo flipa mucho Cuando viene de fuera Porque es como ir a la meca En la meca Warhammer World También Está muy chulo ir Yo lo hacía Yo cuando vivía en Málaga Aquí ya están las patillas puestas Está un poquito Está un poquito burdo Pero porque Lo voy a poner Para que se quede Se seque Y luego las quito Y las enclo Cuando ya tenga la forma Las quito Y le meto el anclaje Pero están así En plan bajando Me están preguntando Más cosas Vale Oye Mario Lo del correo de España No Lo he dicho antes Pero casi al principio El correo es genérico Lo mandan para todas las tiendas del mundo Y no todos los países del mundo Están cerrados Por ejemplo Inglaterra están abiertas Y Alemania creo que Solo tenía una semana de cuarentena La semana que viene abre Entonces Lo han mandado genérico Pero Simplemente te dice que Cuando abra la tienda Puedes venir a recogerlo Ya está O te lo pueden enviar Si quieres Si le habías puesto O si Ahora somos de Huelva Pasamos simplemente a saludar Fíjate tú Eso pasa Contra más lejos vienen Contra más lejos vienen O sea Por ejemplo Que venga Un extranjero De vacaciones Y que sea coleccionista Es lo más normal Que venga a tu tienda Es normal Porque la quiere ver Claro Él viene a verla De hecho Tuve una Una Un francés Que vino porque Me conocía por vídeos Y tal Y Y Y Y Contra más lejos viene Pues A lo mejor Visitan las Las tiendas Bueno con Valladolid De hecho Yo soy el abuelo Mario Tío Yo Yo tengo un montón De inédotas Y de mierda Estas cosas Me valen para Contároslas todos juntos Una de las cosas Es que Cuando fue la apertura De Valladolid Que si buscas Por Guaidal Antigua Te sale En la apertura De Valladolid Si venías de fuera De fuera Valía Fuera de Valladolid O sea Podrías venir de Madrid Si venías de fuera En aquellos tiempos No podemos compararlo A día de hoy En aquellos tiempos Si venías de fuera Y presentabas Como que El transporte Como que habías venido de fuera Te Como que te daban un vale Con lo que te había gastado Del tren O de lo que fuera Era una manera De que la gente visitara ¿Vale? Y me acuerdo Que en la Guaidal De Valladolid Cuando salió Hubo gente que vino De Nueva York Porque era gente Que iba a todas Las workshops del mundo Cuando abría Si Y hubo Hubo un par Y aquí en Sevilla Pasó lo mismo Aquí en Sevilla Cuando yo abrí Abrí No ubre Ubre es Lo de las vacas ¿Vale? Cuando yo abrí Hubo una pareja Que era de De ¿Cómo se llama? Ay No me acuerdo Que es Estados Unidos Pero son muchos Sudamericanos California Era una pareja De California Que vino a A verla Porque Que habían venido A España Se habían enterado Que habría una tienda nueva Y querían verla No sé Bueno y compran Porque también compran Porque son gente de fuera Y siempre se compra Lo que pasa es que Una de las cosas Es que no tenemos Nada sin propio No hay una cosa Que solo puedas comprar aquí Hola Somos de Vuelva ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué hemos Hacido? Vale Sí Para los que Haya llegado más tarde Estoy cogiendo Una quimera del caos Que para que no Sepáis la foto Es este bicho Hola Soy una quimera del caos ¿Vale? Y como ya tengo una Me estoy Conversionando Con el hechizo Del caos Para que Caiga Besando fuego Yo creo que Todos lo hacemos ¿Eh? Soy siccaro En estas también me conocen Yo lo he tenido mucho Y suele pasar mucho Yo lo hago Yo cuando me voy A algún sitio Busco donde ir a tiendas Por verla Simplemente También es verdad Que por coger ideas Cada manager suele aportar Sus cositas Chulas Que le pone a la tienda Y si veo que ha hecho una cosa guapa Pues Pues se la copio Literalmente No pasa nada Yo no me sé caer los anillos Por reconocerlo Aquí Le falta una rebabilla Tiene buena pinta Tiene buena pinta Tiene buena pinta El que la quiera copiar la idea Se la cedo Oh Ha hecho algo No sé que ha sido Pero ha sonado algo chulo Toque Ah un seguidor Hola que tal Tengo un seguidor nuevo Que guay Poquito a poco Poquito a poco Y vamos mejorando esto Oh Otro seguidor Oh Estoy pretórico No sé si cambiarle las manos Porque La quimera tiene una pose muy suya De hard Pero creo que la pose de hard En esta pose Queda muy guay Porque como está así cayendo Como que se está tocando la barriguita A esta quimera le puede quedar muy Muy guay esta pose De como que está cayendo Joder Si no le voy a cambiar la pose La voy a dejar guapa ¿Qué pasa aquí? Ah que tiene una rebaba Como tiene una rebaba No entraba Ahora sí Bueno vamos a dejarlo un segundillo aquí Que descanse Y voy a enmasillar Las cabezas de la otra La de los invocaciones del caos La de Leite o Darnes Yo lo veo bien O sea Solo funciona En uno Se juega con los incursores Creo que se llaman Si no me equivoco La primera de las facciones Que puedes invocar Por cada héroe Una unidad de gratis Yo lo veo guay La verdad es que Tanto con los lagartos y demás Pasan todo lo mismo El sistema de invocación Es bastante más Pero cuatro dioses Ah tú dices De los libros propios Vale Ahora es muy difícil saberlo Porque no hay No sé a qué te refieres con el no No sé a qué te refieres con el no El no ese me está despistando Vale Lo de los incursores Vale Por si no lo sabes Tú puedes invocar Tú puedes invocar Una unidad De bárbaros De cualquier De lo que sea De la tribu Esa Los perdidos De lo que te dé la gana Vale Puede ser bárbaros Puede ser lo todo De warcry La que te dé la gana Pero hay una Que la de incursores Creo que se llama Que es la primera De todas Una está orientada al combate Otra está orientada a la magia Otra está orientada al principio Demonio Y la cuarta La de los incursores Tienen una regla Que una vez por batalla Una vez por batalla El general Puede invocar Una unidad Con un punto de mando Gratis Pero Creo que tienen un rasgo de mando Que Cuando En vez de ser el general Es cada héroe Si no me equivoco O sea Todos tus héroes Contra más héroes meta Una vez por partida Cada héroe puede invocar una unidad De media mínimo Bajamente cuatro héroes O sea De media Cuatro y seis Que es el máximo Tiene cuatro o seis unidades Controlar objetivos Y esas cosas No son para tirarlo Porque no son para tirarlo Porque el poder detractivo De esa banda Son solo When Craig Cuando van al mundo real Son unos mantillas Es como jugar En modo Single Y en modo multijugador Pues es lo mismo Ellos van Oh soy Dios Luego van multijugador Y les parten la cara Esta cabeza va En este lado No te muevas Pero para Para rollo Así Así lo voy a poner Le voy a levantar un poco Ahora mismo le pongo La masilla más burda Y ya cuando esto seque Le hago el pelaje Y le cubro un poco más Vale Pero es para coger la forma Nada más Puedes invocar Bárbaros Eh Puede ser cualquiera De ellos O sea Cualquier banda de Warcraft La de Underworld Si no me equivoco También Y los bárbaros normales Eso es lo que podéis invocar Luego aparte Tienes Tienes la Los engendros Que se pueden invocar Por otras maneras Vamos a darle un poquito Truquito Chachimolón El aplicador de textura Es Guapísimo 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 Para la masilla Le das ahí En la esquinilla Y le da Y le quita todo el exceso Y queda guapísimo Referencia a la pose de aquí Me da Vale Ah si Las alas Si Yo creo que cuando le pongamos Las alas Se le va a notar más Además como las alas No se las voy a pegar por ahora Y tienen como una especie De rendija Lo puedo girar un poco Si veo que Y luego le hago un poquito Mañana la subiré la foto Montada Por su masilla Y todo Ahora mismo voy a hacer el cuerpo Y le voy a hacer tal Y luego le voy pegando El resto de cosas La cola Para que no estorbe un poquito Otro poquito Sale un poquito de agua Sale agua Pero bueno Volviendo a la pregunta inicial Lo de las invocaciones De los cuatro dioses Ahora mismo es muy difícil Decirlo Porque falta Nurgle Es verdad que Para mi La invocación más compensada A día de hoy Es Corne Creo que Corne Lo dejaron perfecto Es verdad que tienen Una pasión Que te vuelven loco Haciendo plegaria Pero No es Ni muy exagerada O sea no es Te vuelven loco invocar Ni inútil De hecho posiblemente Ni invoques O sea Tiene tantas cosas guay Como la de pegar otra vez Y demás Que invocar Puede ser una acción Pero no es una obligación Que bonito me ha quedado La de Zen Es la que la veo Que cogea más Porque No invoca tanto Pero de todas formas Yo creo que dentro Del ejército de Zen No es vital invocar Tienes muchas opciones Te puedes basar En una lista De agulladores Invocar a agulladores Te puedes Te puedes Bueno Si te vas a El lado errores Es asqueroso Si es el lado errores Te puedes morir de asco Porque aunque no invocan tanto Si sacas muchísimos errores Que no me acuerdo Como se llama El culto de la duplicación O alguna cosa de esta se llama Así Creo que esta es la pose Guay de las cabezas La verdad la cabeza Va más para abajo ¿Veis? Queda los huevos Esto después Lo relleno de pelillo Y ya se Estamos cayendo Aquí le cortaré Un poco esto Para En vez de hacerlo así Que está muy bajo Hacerlo más Más altillo Posiblemente Hasta le suba Un poco más las cabezas O se la haga Un poquito más girada Si Así Queda guay Así Si Los caos Un dios Me parece Me parece el mejor personaje Que hemos sacado Del caos Porque es un tío Que vuela Que salva bien Contra disparos Que hace magia Que te mueve con una unidad de gratis Ya solo por eso se ha pagado Todavía no ha pegado Todavía no ha pegado O sea Lanzar un hechizo Dispersar Y mueve con una unidad de gratis Y lo que pasa es que en la fal Le pusieron que no podía repetir Unidad Si metí a dos Con sumones No podía Me caer por ejemplo Dos unidades de horrores Y Y en encuentro fortuito Por ejemplo Me parece Bestial Porque tienes un tío Que mueve 16 Que Que mueve 16 Que Que te invoco En una unidad de horrores Que la pone un objetivo Que esa unidad de horrores Se transforma En una unidad de Que una unidad de horrores Se transforma En una unidad de horrores Y que una unidad de horrores Se transforma En una unidad de horrores Cuando duran las partidas Cuatro turnos de media Es que ese objetivo es tuyo Es que ese objetivo No te lo quita nadie Y encima mueve 16 Es muy bueno Es caro Porque no es barato Pero es muy bueno Las preguntitas tenéis Bueno Yo creo que Si quieres que haces sin amigo Te puedes quedar en cualquier juego Hasta jugar a tirarse piedra Después que haces sin amigo Más que nada Porque lo descalabras Si, si, si Ya, ya El precio que está pagando Por unidad que saca Si, si por eso Es caro como personaje Pero se lo paga Se lo paga Le pasa como al No me acuerdo el cual Que dije Este tío es gratis Había otro No me acuerdo de que juego De que parte del juego Pero tiene un tío Que saca una unidad Tal gratis Ah, el No me acuerdo No me acuerdo Hay otro tío Que también lo hace Las alas ¿Veis? Las alas tienen aquí La anidoria esta Pero en principio No se la peguen Las del escarabajo Que valen 600 puntos Las del escarabajo Ah, sí Al Ariel Ahí está Lleva razón Al Ariel ha sido Al Ariel Al Ariel que saca un hombre árbol Y es como vale Vale 200 puntos Milo Sí, ahí está Premio para caballero ¿Vale? Aquí tenemos Con las alas puestas Tengo alas Y esto irá Así Aunque se sale de la peana Pero como tiene aquí el fuego Va guay Bueno, pues no le voy a pegar las alas Lo voy a dejar aquí secándose ahora mismo La cola tampoco Porque la cola da mucho calor Cuando estás moviéndola Se la pegaré Cuando ya terminemos de montarla Me voy a poner aquí con la peanita Y voy a hacer el anclaje Para que veáis Como se queda volando Voy a coger un poquito más de masilla Bueno, hoy es viernes Este va a ser el último vídeo de la semana Mañana no voy a hacer directo Pero sí voy a hacer un vídeo Voy a hacer un vídeo Muy chulo Y aparte a lo mejor No digo que no Ya lo pondré por mi Instagram Estoy probando también de hacer streaming de videojuegos A lo mejor me pongo Como estoy muy aburrido también Ya que juego Quiero la... Aunque ya he probado la demo de Resident 3 Pero quiero hacerla en plan Porque sé que tienes mucha mierda Te lo puedo pasar en dos minutos O echarte 15 Y aparte Pues tengo ahí un par de juegos De estos de Epic Games Que han regalado millones Y de estos De desesperación Como el Hell of Night War O el Stanley Parado O cosas de esas He hecho un ratito Y juego Y si el que me quiere ver Pues que me vea Si Una ala extendida Si Lo que pasa es que El problema es que No quiero poner otras alas Para que no cante mucho Que no sea la suya Pero sí puedo hacer Si voy forzando un poquito La puedo llegar a abrir un poco más Con un poco de calor Pero Como no se la voy a pegar por ahora No me preocupa Porque no se la voy a pegar Pero creo que sea el mismo tipo de alas Tampoco me importa que se queden más o menos igual El otro pasa que lo tengo en la tienda Si no lo pondría en la uno de otro Y no puedo ir a la tienda Me comen los pipis por el camino Dice Y Y bueno Y después de la cuarentena Porque esto lo estoy haciendo Porque me he comprometido a hacerlo ¿Vale? Quiero hacer un vídeo así diario Para todos vosotros Contra más mejor Y luego después de la cuarentena Pues Seguiré A lo mejor no diario Pero Cuando me monte mi muñeco O la novedad de turno Que me la monte Y me la pinte tranquilo Cuando juego un juego raro O tal Pues a lo mejor hago directo Y demás O hago vídeos Ya me lo quedaré ¿Qué callado estáis? ¿Qué estáis pintando o qué? ¿Qué? 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 Los bargeis Los bargeis Presionaba ahí saltando Y volando todo Porque me parecía muy repetido Es un infierno de guardar Cuando lo haces así Muy bonito eso Pintando mientras que no acompaña Muy bonito eso Montando con el Reaper Anda que no La caja de Apocalipsis de Tirania Es muy complicado de encontrar ¿Me lo preguntaste en la tienda? Si me lo preguntaste Yo sé que tengo en la tienda Un par de cajas No sé si es la de Tirania La de Apocalipsis Son super imposibles En la web no están Y no creo que a ninguna tienda Le quede Nosotros tenemos dos Creo que es la de Negrones Y la de No, tres Negrones, Heldar Y Orcos Pero sí Es muy difícil Masa caja juraría Que se agotó la primera Creo que se agotó la primera No sé si fue esa O una de ellos Sin mal Pero estuvieron ahí Bueno Aunque no fue Te que me preguntó Le dije Le dije lo mismo que a ti No la tenía en la tienda Pero era porque El que me preguntó Yo lo miré directo Me preguntó si la tenía Y estaba yo en la tienda Y dije no, no está Pero juraría eso Tengo la de Eldar La de Crones Y la de Voy a hacer un truquito Es difícil Porque ya este pincel No existe Solo tengo yo En el mundo Ahora vengo El pincel de punteado Citadel Que era para hacer Punteado Pues yo para hacer El efecto este De la roca De la piedra Sobre la masilla Este pincel Y hacer mi efecto Lo voy a arrastrar Un poquito Para la zona de unión Que no se vea tanta diferencia No sé si se nos apreciara En el video Antes de hacer el efecto De la piedra Hasta que sigue Es que no he escuchado La puerta de mi hijo No lo sé A veces se escapa Si Es un efecto porosillo Es como Como Para hacer Como Granulado Se vendía hace tiempo ya Es un pincel Que es plano Tiene las celdas Muy duras El piling Tenemos la pena De con la chachi Bueno Seguimos Vamos a ver El anclaje Voy a poner esto Para que no se quite Vamos a ver Para que encaje En la boca Tengo que cortarle Un poco Arriba Por suerte No está hueco Por dentro Porque entonces No le podría hacer Anclaje bien Que le coincida Con la boca Así Vamos aquí Un poco más Los dientes Un poquito Para que los dientes Le coincida Ahí Ahí está el sitio Ahí lo he pillado Bueno Aquí lo que le voy a hacer Obviamente Porque como no llega Hasta el fondo Tiene un hueco Le voy a hacer Lo mismo Vale Ejército Que más me gusta Creo que ya Respondí esto Otro día Y quiero responder Lo mismo En 40 Son los marines Aunque no son Los que más Me gusta jugar ¿Vale? En 40 Es que El marines Es como enfermedad O sea No los cuento Cuando la gente Me dice que salió Este marines Que feo Que me da igual Que no me hables mal De él No puedes hablarme Mal de él Me voy a comprar Y si una unidad 5 6 Lo que sea Cuanto me dice Que me tengo que comprar El capítulo Tanto Por tanto me voy a comprar Es como religión ¿Vale? Los marines Luego Como ejército Que haya gustado Más jugar en 40 O que me lo haya pasado mejor Tuve una época de Eldar Que me lo pasé muy bien Pero más por la lista Una lista de Guerrero especialista Y el tan Que me gustó mucho Es que los marines No me gustan jugarlos Porque Marines me pasa Que el mito Es más grande Que Los mitos Es más grande Que el juego O sea No me parece Que estén bien representados En el juego Los primarines Mucho mejor Obviamente Pero yo juego Un poco con primarines Pero cuando he jugado Con marines normales El marines No me representa Al marines En el juego Siempre se me ha pasado Ha sido una cosa Que yo me veo Dimi 10 marines Y digo Tío Dimi 10 marines Y luego después Se muere con cualquier cosa Y me da mucha pena Son mis marines No quiero que me los maten Y es como Juego más De cabeza Que de verdad Con el resto de cosas No Eso es un muñeco Que pega tanto Mata tanto Sí Bueno Con los tiranidos Pero los tiranidos Tienes muchas variantes O sea Si tienes muchas masillas Es normal que se mueran Los tiranidos Si tuvieron una época Que Te disparaban más Que te pegaban Entonces sí A mí me pasaba lo mismo Se me rompió un poquito El Veo un ejército de tiranido Que iba a la cobertura A dispararme O sea Se metía a la cobertura Y me disparaba Digo No veo Es la película esta La película esta sería muy mala El culto y el stealer No lo he jugado todavía Pero me flipa Me flipa su forma de jugar Así que Si sería uno de los que más me gustaría jugar Es igual también Y posiblemente Posiblemente A día de hoy El ejército que más me guste Jugar Sería los custodes Porque para mí El ejército de custodes Sería como Mi cabeza Solo un marines Y son dorados Que me conocen Sabéis ya que yo tengo Una predilección Con los marines dorados En Aos Esto es lo que respondí El otro día En Aos Me pasa Cada vez que sea Un ejército nuevo O sea Los estoncas de Ternal Porque son marines dorados Me enamoraron Me enamoraron Que me lo compré todo otra vez Pero cada vez que sea Un ejército nuevo de Aos Si me Me da eso Me da el La forma que tiene Aos De organizar Las listas de ejército Digamos De las variantes Que te puedes hacer Porque en 40 Si tienes más restringidos O sea Te compras un ejército Y sabes que esto son las básicas Tienes que metes mínimo esto Esto es bueno Esto lo metes seguro Y te hace la lista En función De lo bueno o lo malo Que sean las unidades Pero en ellos Sin más El juego te da más El juego te da El que te quieres hacer Pues mira Pues vas a hacer Por ejemplo El último Han salido los lagartos Nuevos Los Seraphon Pues mira Tienes la versión Seraphon celestial Que es rollo nuevo Todo invocado Y tal Tienes versión Los coacentes Que son básicamente Los lagartos de sangre fría Que es más como Si eras de fantasy Te pueden llegar a gustar más ¿Qué tienes de especial? Hostia Pues son más duros Pegan más hostias Vale Puedes hacer una lista de caballería Puedes hacer una lista de guardia del templo Puedes hacer una lista solo de monstruos Puedes hacer una lista de terradones Prácticamente Solo de lizones O sea Esto Fantasy no era posible Fantasy había Esto era de básica Esto no sé qué Esto era muy bueno Y esto era muy malo Y todas las listas de lagartos Pues eran iguales El ejemplo Pues con todos los ejércitos Pasaba 3-4 lo mismo Y entonces EOSIGMAL me da eso Que no me da Que no me da Esa sensación Que no me da El resto del juego No es el que más me gusta Pero a día de hoy Pues mira Ahora mismo estoy con lagartos Que no cago Tengo muchísimas ganas De jugarlo Tengo que sacarlo todo Para donde están Y Y el Y el Hoy no me va a salir Tengo ahí pendiente también Hacerme una listilla De Zen Pero más encuentro fortuitos Zen es para pintármelo Pues me gusta mucho pintármelo Pero una encuentro fortuitos De aulladores Solo aulladores Aulladores y tío en disco Porque me apetece Hacerme esa lista Pero si tengo que decir Un ejército Que más me gusta A día de hoy Jugar con ellos Son los ogros Creo que los ogros Le han clavado Han hecho un ejército Súper bonito Súper guay Un ogro es un ogro ¿Vale? Pega lo que tiene que pegar Un ogro Aguanta lo que tiene que aguantar Un ogro Y no tienes que llevar Una unidad Ni de 80 ogros Como pasaba en Fantasy En la última edición Ni de unidad Que te carga una caballería Cinco caballos Y te maten todos los ogros Porque no son tan buenos Como deberían serlos Los ogros es Lo que pasa a mí Con los marines Los ogros ahora Son lo que debería ser un ogro Una versión de Un ogro son cuatro señores ¿Quiere decir Que no hay tanto desequilibrio En las unidades de Eosigma? Indudablemente Indudablemente Y cualquiera que diga lo contrario Desafío al alba Pistolas al amanecer Porque Eosigma Tiene muchas más unidades buenas Que unidades malas A malas no A lo mejor no son tan Es más en la conexión Que tenga entre ellas Pero indudablemente Y cualquiera que diga Si tienes que elegir Al mismo un juego De equilibrios Quitando por ejemplo Warhammer Underworld Porque prácticamente Es imposible que estés equilibrado Son las cartas Que tú metas en tu mazo Y Warcry Posiblemente sea el juego Más equilibrado Que hemos sacado en la historia El resto del juego Es Eosigma Eosigma Sobre todo Es que es bonito O sea Me pasó el último Yo en el de Hispania Hice el torneo gordo Ahora voy a hacer En verano Si todo va bien El de Espeto World No sé si lo habéis visto Anunciar por ahí Ves un torneo gordo De Eosigma De 40 por equipo Si puede ser 160 personas Entre una cosa y otra Y yo los torneos gordos De Eosigma Tú ves Las listas más burras Que te puedes encontrar Contra las listas más burras Y ves ejércitos Preciosos O sea que es el Osiarca Tiene sus dos bloques De Osiarca Sus dos monstruos Gochilitas Su caballería Sus personajes Y es una lista súper dura Puede ser de las mejores listas Que hay ahora mismo Pero no la ves fea Sin embargo tú vas jugando Warhammer 40.000 Y juegas con Marine Y tienes cuatro tanques iguales No sé qué Juegas con Orkos Siete tanques iguales Veintisiete mil millones de señores O sea Que La lista no son bonitas No son ni equilibradas Ni bonitas Y que no hay unidades malas No propiamente dichas En Eosigma Hay mucha diferencia de unidades Pongo un ejemplo Si tú tienes Vas a 4 y 3 Y Vas a 4 y 3 Y tienes Ren 1 Hay otro que más o menos Va a ser igual Que va a 3-4 Y tiene Ren 1 Y si uno no tiene Ren Va a 3 Y si no tiene un ataque más O sea Es como tú podrías sumar Todos los atributos Que a lo mejor te da 10 Y sabes que otro Suma todos los atributos Te da 10 Y lo han hecho sumar Y restar uno Cambiar la regla especial Que tiene abajo O sea Una unidad de Goblin Puede destruir Un demor de armas Si se lo proponen Si están bien buffados Pues con una unidad de Goblin Hace vale Pues le pongo el escudo Y le pongo el estandarte Que contra no se que Te damos uno al disparo Y te pongo no se cuanto Y a este personaje Le damos un ataque Y no se cuanto En 40 no pasa eso 40 y buenos y malos ¿Qué recomienda para los Fosilvano? Los discípulos de C ¿A qué te refieres con los Fosilvano? ¿Te refieres a la A los Wanderers? ¿A la facción? ¿O a la ciudad? ¿Qué son de los Fosilvano? Porque no me acuerdo Si es una ciudad en sí No, pasa lo mismo No hay unidades malas Hay unidades que no combinan Con cosas Y un Spice Lo que tiene es que las arañas No tienen tanta sinergia Entre ellas O sea, un ejército de araña Y un ejército de Goblins Si tú coges una unidad de araña en sí Una unidad de Goblin Nocturno Y una unidad Sumas y te hacen lo mismo O sea, la araña tiene 4 y 4 O 4 y 5 Luego los 6 se son mortales Tienen más movimiento Con Goblin Normal Ignora el terreno Si tú sumas el atributo Ha sido lo mismo Pero el cómputo del ejército El combo que te hace con todo Obviamente Los Goblins Nocturno Tienen las garrapatos Que después hace un ejército de garrapato Que comba perfectamente Pero el problema no es de las arañas El problema es que no existe La sinergia Tan buena Exactamente O sea, no es que sea complicado O sea, sino que Mira, te pongo un ejemplo Del caos ¿Vale? Tú te puedes hacer un ejército De demonios de nubles Puedes hacer un ejército De pestiles Puedes hacer un ejército De pestiles con demonios de nubles Puedes hacer un ejército De ley to darkness Con demonios de nubles Y pestiles Puedes hacer un ejército De solo mortales Puedes hacer un ejército De mortales con no sé qué O sea, todo eso comba Si tú metes Un ejército Donde metes hedonite Y el ley to darkness De lane Edonite pierde las reglas Porque las reglas de hedonite Te dicen que para que comben Sus reglas Tienen que ser con hedonite O el lane No con la marca del lane ¿Veis? Entonces Cuando juegas con el lane En el momento que mezcles cosas Pierdes toda sinergia Con dos demás no Con nubles Nubles sinergia A día de hoy Que todavía está igual Claro, pero pasa lo mismo Oye, un ejército de troll Funciona Yo juego mucho con troll Y puede funcionar Y está guay Pero no funciona igual Que el de garrapatos Créeme Y me enfrento Contra garrapatos Es que los garrapatos La han hecho excesivamente bueno Garrapatos son dios Y hay que reconocerlo Pero sin embargo Te lo puedes hacer O sea Me voy a quedar Con la frase ¿Tú crees que alguna vez Estuvieron las arañas Más equilibradas que ahora? O sea En un momento Llevamos con arañas La araña Mira, para que tú veas Las arañas salieron En el paso calavera Pero eran de cuarta Pero bueno El paso calavera Era la actual Y luego La araña rock Para tener otra unidad extra La araña rock salió Exactamente Cuando el primer La primera publicación De Facebook Que nosotros hicimos en la tienda Que ahora hace El año que viene Hace diez años ¿Vale? Diez años ¿Crees que en algunos momentos De la historia Han sido mejores Que ahora? Ya te digo yo No De hecho No podía Joder un ejército No podía Hacerte un ejército De araña Mira Como tiene masilla Si lo suelto Lo tengo apoyado Si lo tanto Se va a caer Entonces para que veáis la idea Hasta que no se seque la masilla No le puedo hacer nada más Pero para que veáis la idea Voy a intentar girarlo A ver si mi mano Si suelto Eso está en mi mano Va a ser complicado Voy a poner el vasito Para apoyarlo Aquí Ahí está Living City Vale Ahora es que no estaba mirando Ahora te lo digo Esta es la idea Sé que ahora mismo Haremos fotos ¿Vale? Pero ahí está la conversión ¿Vale? El cayendo Se anda la rafada de fuego Y cuando se seque la masilla Y le haga las cositas Luego subiremos la foto mañana Para que veáis como es la conversión Y ya está Bastante sencillita Pero muy 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 lograda Creo que está muy chula Mañana la vais a ver Lo dejaremos secando ahí Muchas gracias Respecto a Living City Mira Living City Puede capturarse Está súper chula De disparo Si metes Maldas de Averlon Que no sé cómo se llaman ahora Porque se le han quitado Los autos Fusión de los fosilvanos Metes De hecho puedes hacerte La tropa básica Como si fueran elfos También Porque no te dicen Que tengan que ser humanos Y puedes hacerlo en plan Elfos Que no sé Guerreros Y unidades que se transportan Que se vayan moviendo Y vayan disparando Y si te da la gana Si te da la gana Metes Alguna unidad de aliados De silvanet Aunque no ganen el bono Puede hacerte un poco Como era el ofosilvanos Te de transporte y disparo Te de transporte y disparo Y a lo mejor Mete unidades de reduelos Que son muy buenos De batidores Y a lo mejor Lo hace rollo Caballería de Kurno Con arcos Y caballería de Kurno Con hacha arrojadiza Alguna cosa de esas rara O sea como Antiguos caballerías Porque en el fondo Los reduelos Son gente de disparos Pero no tienen la regla Humanos O sea es Freeborn no Son ciudades de Sigmar Y tú le pones la ciudad Que es y ya está Y ganan el borde Y te pasa un ejército De rollo caballería Investigador este Transportándose Con la habilidad Que se puedan salir Por un borde Y te pasa un ejército Muy bonito Y repito Todo lo que he dicho antes Se repite en el ejército De lo que estoy diciendo ahora mismo ¿Qué diferencia puede haber De un ejército Que acabo de decir A un ejército De tanque de vapor Por ejemplo Muchas gracias Sergio Guasco no La segunda parte Que nunca llega Ah pintarla Vale Si bueno Si lo pintaré Yo pinto rápido Lo que pasa es que El problema que me pasa Con esta pintarla Que la quiero pintar Como la tengo en la tienda La otra Pero está allí en la tienda Y la pinté Tengo un contraste Con capitas súper diluidas Y un montón de veladuras Y tal Y quiero que me quede igual Entonces Pues Al no tenerla en la mano Para compararla Me jode Pero bueno No tengo prisa por pintarla Vamos Tengo otras cosas Si si no Si no te he dicho Que te has que meterlo Silvan Que he dicho que puedes Por hacerlo un poco Como era antiguamente Que eran elfos silvanos Y bárboles Que tu juegas Con toda la unidad Que hay en el battletón Claro Pero los reduelos Están en el battletón Y los batidores Están en el battletón Y tu puedes coger Por ejemplo Caballería Que no existe Elfos Si tuvieras Caballería antigua Si tuvieras Y utilizarlas Como esa Es como Yo por ejemplo Yo me he creado Un ejemplo De Fuenix Que son básicamente La ciudad de la guardia Del fénix Y la ciudad esa Pues A lo mejor Meto Lo que sea Ballesteros Elfo oscuro O sea Los arqueros Meto los arqueros Los ballesteros Los tiradores Y pongo Arqueros alto elfo Para que sea la unidad O a lo mejor Meto reduelos Y los reduelos Meto la caballería delirio Que maldad Si pero no ganan O sea Ganan el bono De la ciudad Siguen ganándolo No ganan Un bono Si te ponen Que tenga que tener La palabra elf Pero creo que eso No pasa nunca No pasa en todo el libro Pero cuando tú Le ganas el bono Que te ponga La ciudad Cualquier cosa Que tú te beneficies De la ciudad La vas a ganar Igualmente La semana De haberlo En Living City Es Buenísimo A menos que metas Otras unidades Tipo reduelo Tal tal Y tal Pues Porque Personas arqueras Disparan muy bien Bueno señores Vamos a dar 10 minutos De margen Para irnos Porque ya no Le va a dar Tiempo de juntar Lo otro Pero hemos echado Una horita Una horita y media Que también está muy bien Para que yo Me voy a poner A terminar esto Tranquilamente Cuando ya cortemos Para hacer la masilla Y tal Para hacer el pelaje Y Si me queréis preguntar Algo Tenéis 8 minutos Si ahora Justo antes de irme Justo antes de cortarla Voy a quitar la cámara Donde la tengo que colocar Y la voy a poner Para que lo veáis Quiero usar otra Para conseguir un efecto De la manera De los dunes Tengo Acto granite Realmente La manera de los dunes Es el acto granite O sea Es igual Cambia el color Si la vas a pintar Es lo mismo Hay dos tipos De textura Aparte de las que son Tipo agrellan Que se desquebraja Las finas Las gordas Están la manera de los dunes Y la manera de los dunes El acto granite Y el acto granite Debris El steelan Mood Y el steelan Mattermind Es fin y gordo Pues son lo mismo Que amendo el color Muchas gracias Algo diferente Hemos pintado Hemos hecho charlita En otro Hemos hecho cosas Para la gente Que empezaba Falta algo De montaje ¿Cuál de los dos acto granite? El más parecido Al dunes Al amageddon dunes Es el acto granite Debir El de bir Es más parecido Porque es más gordo El acto granite Normal Es igual Que el amageddon dash Que es el que te viene En el kit de inicio Que estuvimos utilizando ayer Sí, Kike Ahora lo enseño Que esto lo quiere ver Yo lo pinto con sandri Sí A lo mejor Si lo pintas con sandri Y le das tinta sepia Se va a quedar igual Si los dos Le das tinta sepia Si lo vas a dar el tirón Mejor sandri Se va a quedar un poquito Más hueso Más clarito Que el Pero si le das un seco O algo Seguro que se queda casi igual Es que el El sandri Es más tirando a café Y el acto granite Es más tirando Como a Amarillento Hasta granite Perdón El armario de onda Es más tirando amarillento De base no Pero con una luz Los dos se quedan igual Las cabezas De los pollos Se habría cambiado un poco Porque ahora que lo veo En perspectiva La de los dos lados Se queda muy baja La levantaré un poco más O la giraré un poco para el lado Pero esto si tiene que secar Antes de seguir Haciéndole mierdas No se va a notar tanto No se va a notar tanto Si lo haces Un sequillet Bueno Hemos dicho Que mañana No voy a hacer directo A lo mejor Si me pongo Mañana Hago algo Como he dicho De videojuegos Si lo estudio un poco Tengo que estudiar Me apetece jugar A algún juego Esto es raro Esto es raro El chorra Del ordenador O Resident Evil El problema es que Resident Evil Como juego ordenador Mi ordenador patata Va en cámara lenta Y Para jugar la demo Tengo la play Pero tengo que Otra cosa nueva Tengo que estudiar una cosa nueva Para hacerlo Pero si Lo haremos Si podemos Y Será un poco menos También la misma hora Si lo hago O más tarde A lo mejor Si lo hago más tarde Lo que nos pasa Y luego Aparte de esto Ya Añadaremos un video Y la semana que viene Pondré a principio de semana Una encuesta Sobre las cosas Que yo quiero tratar Durante toda la semana Y luego Por orden Iré por orden Que salgan Que me pongo cuatro cosas Esas son las cuatro cosas Que voy a hacer durante la semana La quinta cosa Es la de paros nobeles Que le daremos las luces A las miniatras Que pintamos otro día Y todo sea bienvenido Si os gustaría Otro formato Yo ahora mismo Soy una persona Que tiene la experiencia De hacer esto De ver cuatro videos De YouTube en latino Si en latino Si en efectos Hay un tutorial bueno Tienes que ver en latino Tiene un plus De tutorial extra Y a mis amigos Lo conocen Dado en el mundo Existen videos Tutoriales latinos Hay un video tutorial latino De hacer videos Tutoriales latinos Ya está terminado Estamos esperando Que seque un poquito Y ahora justo Cuando queden cuatro minutos Lo voy a enseñar Y Y Trastear Y me he tirado Toda la mañana Para hacer un programa Que te emulaba El programa que tenía Y te lo subía Automáticamente A YouTube también Que parece que ha pasado Te mi tres kilos Todo lo que he hecho hoy No hace para nada Pero bueno Les tengo que decir Darles like Suscríbanse Y compartan Así llegamos a tener gente Y me hago Un Twitch De esto Poderoso De hobby El lunes volvemos a emitir El lunes no Yo es que Ahora mismo es trabajo Ahora mismo estoy trabajando Cuando yo lo haga Por laboral arte Lo haré cuando yo quiera Pero mi trabajo Es de martes A sábado incluido Y Al domingo El lunes Tengo familia Que me requiere Y la campanita Dale a la campanita Para recibir Las notificaciones Güey Y el patrio Ya bueno Ya eso Eso Si me queréis Comprar una cámara Para Me queréis patrio Al final Una cámara Que no sea esta Para que se vaya Yo Yo la Os la Os la enseñaré Orgulloso Esta cámara Fue dada Por Pero bueno Iremos mejorando De ayer a Odip De tres días Que llevo Tengo un micro nuevo Hemos pasado A hacer un directo Por facebook Un poco cutre Con tres o cuatro programas Yo soy Inútil Pero Me suelo especializar Un poquito En la inutilidad Que hago O sea La situación inútil Pero bueno Bueno dos minutos Dos minutos Para las preguntas Que queráis Voy a poner A mi amigo Coronin ¿Dónde estás? Ahí está Coronin Coronin Se ha quedado Se ha quedado Tío Un rato fuera Muchas gracias A vosotros Sí, sí Tengo que hacer El de Panto misma Pero tengo que ir a la tienda Para hacer el siguiente Bueno Voy a señalar Aquí al bicho este Vamos a ver Si lo veis bien Ahí está Ahí está Ahí está Un poquito más para arriba Es que como tiene el A Yo lo giro Pero se va moviendo un rato Y luego lo vuelvo a girar Acaba de salir mi mujer En el pasillo ¿Tú qué te has puesto ahí? Pues ahí va el tema Bueno Quito la camarita Sí Me he quedado más o menos Como imaginaba El único problema que tenía Era las cabezas Pero ahora que las veo Quedan bien Las manos le quedan muy chulas así Y las cabezas así Como esto es muy para bajar Creí que iban a ficar en la peana Pero Ahora levanto un poquito más Y ya está Dicho Dicho Posiblemente Por ejemplo En el libro lagarto Hay una unidad Que no tiene punto sentido Una unidad Que tú la miras en sí misma Y dices No vale Que son los skins Para que me metes Bueno los saurios Los saurios Dices para que me metes saurios Pero no porque la unidad Sea mala en sí Porque la unidad Si tú la comparas con otra cosa Te dices vale 10 saurios valen más barato Que 5 valias del templo Y 5 valias del templo Son las mismas heridas Pero salvan un punto mejor O sea Salvan un punto mejor Tienen un ataque mejor Tal tal Tú lo miras en computo Y no son tan malos Pero como la guardia del templo Con buffo y eso Se vuelve súper loca Y la caballería también Son malos por la combinación Entre las cosas No por una unidad en sí misma Los skins pasan lo mismo Te dicen Para que me metes skin Si no tiene sentido Ya no he hostilgado O de me escondo Te disparo Tienen una unidad Que salva mucho peor Y no es tan barata En puntos Pero hay muchas unidades Como los crossigos Que se buffan Cuando hay skins cerca Y en la lista De solo el lizone Son caras mejoras Y yo para meter skin Meto el lizone camaleones Que los lizones camaleones Son mucho mejor En singular Pero si En X listas Si funcionan mejor Pues nada Pues ya son el 31 Muchas gracias a todos Por estar aquí Recomendad a vuestros amigos y familiares Dadle al like Y suscríbase Y denle a la campanita Espero que os haya grabado el Twitch Esta vez Para poder subirlo a Youtube Y nada Que paséis buen fin de semana Enseñadme las cositas Que hayáis pintado Y si podéis subirla A Warhammer Spain Al post que hay De pon fotos De vuestras miniaturas pintadas ¿Vale? Y ya esto lo subiré mañana a la tienda Ah, por cierto Antes de irnos Mañana sale la caja de La caja de Lobos versus Orcos Como no me va a llegar Voy a intentar pedirme una Para que me llegue a casa Si me llega Me desmontaré La semana que viene Los personajes ¿Vale? Adiós Corona Painters